Hola amigos, hoy estoy con Azu de Plata de Caché y pues ya está aquí lista para presentarnos toda la mercancía. ¿Cómo estás Azu? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por estarnos viendo, gracias a todos. Pues sí, en efecto, nosotros somos Plata de Caché. Tenemos variedad de joyería bellísima. Por ejemplo, los rosarios. Chequen la calidad, el trabajo, el estilo, las ganas, la pasión y el amor que Plata de Caché le echa para trabajar. Pero, ¿qué crees de ella? Te la vamos a poner. Perfecto, a ver, aquí ya estoy lista. Miren nada más qué bonito trabajo de Plata de Caché. A ver. ¡Wow! ¡Qué belleza! Miren ustedes, qué belleza de Plata de Caché. Bellísimo. Pero, ¿qué creen? Esto no se queda así. Vamos por más. Perfecto, ¿qué más tenemos aquí? A ver, esto es como una pulsera, un brazalete. Es un brazalete. Debo mencionar que toda nuestra platita es ley 925. Incluso, si ustedes alcanzan a percibir, tiene aquí su ley que es del 925. Toda nuestra platita tiene ley. Belleza hermosa, artesanía hermosa. ¿Seguimos probando más? Por acá pasamos con los aretitos que no pueden faltar, que también pues tiene una gran variedad, pero a ver, hoy nos va a mostrar estos con una perlita azul. Así es, es una bella perla azul que adorna nuestra joya. ¡Miren qué belleza! ¡Miren qué belleza! Pues así como tenemos estas bellezas en joyas, tenemos muchísimos más. ¿Y qué creen? Les voy a presentar otra belleza de joyas. Se llaman trepadores. Tengo este diseño, que es de tijera. Tengo este otro diseño, que es de flecha. Esto se pone en la orejita, que si me lo permite, también se lo vamos a poner. A ver, adelante, Azu. Vamos a ver. Y bueno, no queda aquí. Los invitamos a que consuman el arte local, el arte plata de caché. Los invitamos a que entren a la página de Facebook como Plata de Caché. Y también a la página del municipio de la Jefatura de Artes y Oficios, que siempre nos está apoyando a todos los artesanos del municipio de Tenisco. Aquí los esperamos. ¡Ojo! Todos, Plata de Caché. ¡Luce siempre de caché! Perfecto. Muchas gracias, Azu. Qué gusto conocerte. Y bueno, ya lo saben, esto es Plata de Caché. ¡Gracias!